Mediodía inmóvil, geométrico, las tres marías, bueyes de tiro. Rostros conservados, como amapolas, vida de ricos y un poco de teatro. Mi rastro de culpa en la noche marchita, escribir a oscuras sobre la vida eterna. La prudencia meditativa del viaje, un túnel de luz menguante con un interrogante al final. Clavados antiguos, cartografías, que te llevan al lugar adecuado antes que los demás. Mi rastro de culpa en la noche marchita, escribir a oscuras sobre la vida eterna. Faraones y jipis fracasados, andatíazos. Faraones y jipis fracasados, andatíazos. ¡Si hagas que te llevan a ran de tiro! ¡Si hagas que te llevan al marido yастos! ¡Si hagas que te llevan al casino de mi closet! ¡Si hagas que te llevan al marido y florej a lo largo! ¡Si hagas que se ve Informe a mis ojos! ¡Si hagas que te llevan al marido y te llevan al marido y te llevan al marido y en la mano barra! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.